Fumar es un placer genial, sensual Fumando espero al hombre que yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo, mi vida no consumo Porque flotando el humo, me suelo adormecer Sentada en mi sofá, soñar y amar Ver a mi amado, feliz enamorado Besar sus labios, besar con besos sabios El bevaneo, sentir con más deseo Cuando en tus ojos veo sedientos de pasión Por eso canto mi bien Es mi fumar, únete Dame el humo de tu boca Dame que mi pasión provoca Por que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prenderla, llamar dientes del amor La hora de inquietud con él no es suel Sus espirales son sueños celestiales Que forma nubes, que hacia la gloria sube Envuelto en ella, sutil como una estrella Que luce clara y bella, con límpido pulgo Por eso canto mi bien Es mi fumar, únete Dame el humo de tu boca Dame que mi pasión provoca Por que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prenderla, llamar dientes del amor Tele distancing Eh, 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 eh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!